Este domingo sí salimos con, vamos a ver si salimos con la gente de Las Heras a Luján en bici, en bici turismo sería, tranqui, van bicis mountain bike, bicis playeras, y nos juntamos con la gente de Marcos Paz, que ellos salen a las 7 de la mañana de Marcos Paz, nos juntamos en el puente con ellos, y ahí hacemos la caravana hasta Luján, con el apoyo de los bomberos, de todo lo que es Marcos Paz. O sea, Marcos Paz lleva pollo, lleva camionetas que llevan agua, nosotros iríamos solo de acá hasta el puente nomás, pero tranqui, y bueno, y es para invitarlos, hay muchos ciclistas acá en la acera, esperemos que se sumen, no importa la bici que tenga, lo único que pedimos es si tenés casco, llevar casco, el kit para emparchar las bicis todos tenemos, así que eso no preocupa, y las mujeres si van que lleven el protector solar, porque van con las musculosas esas y se queman mucho y terminan, dicen que va a dar un lindo día, así que, y bueno, y sumar gente. Nos adherimos al más lento, o sea, no es que nos separamos, o sea, salimos de un grupo, vamos el más lento, lo llevamos bien, si hay que empujarlo, lo empujamos, y llegar, llegan. De Marcos Pá van chiquititos, van gente muy grande, con bicis playeras, la bici para ser los mandados, que vos decís, yo ni loco voy con esa bici, pero bueno, llegan, llegan nomás bien, paramos las veces que haya que parar, nos hidratamos, eso y es pasar, es tranquilo, ir tranquilo a Luján y algo diferente. Vamos bien en grupo, se va, o sea, si alguno se desvía un poco para el medio, pero es, o sea, ir bien concentrado en lo que estamos haciendo, o sea, y ya cuando estamos en la ruta 6, que hay banquina, ya con los bomberos, la policía atrás, ya es más fácil, ya es más tranquilo. El tema es de acá hasta el puente, que tampoco a las 7 de la mañana anda nadie, así que salimos a las 7 de la plaza principal, y bueno, el que se quiera sumar está invitado, y bueno, no tengas miedo, que vamos a llegar, lo único que cada uno se hace cargo de la vuelta, o sea, porque, o sea, Marco Paz pone un colectivo y un camión para traer las bicis y eso, pero bueno, nosotros todavía no estamos muy con eso, ya calculo que lo vamos a ir viendo eso, pero cada uno se hace cargo de su vuelta, hay muchos que vuelven pedaleando, y muchos que vuelven en auto, en camioneta, porque la onda es llegar, llegan y ya está, listo. Gracias. 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 Gracias.